Bienvenidos amigos a un nuevo capítulo del curso de programación de juegos con Blitz 3D En este video vamos a continuar viendo como mover y animar un sprite por pantalla En este caso vamos a mover un sprite al estilo de RPG El cual se va a poder mover tanto a la izquierda, derecha, arriba o abajo Muy bien, como vimos en el anterior video tutorial Aquí tengo yo un sprite sheet de un ogro Lo que hacemos aquí va a ser sacar el tamaño de cada sprite Para luego usarlo de Blitz 3D En este caso el ogro este tiene un tamaño de ancho de 109 x 146 Entonces vamos a colocar esos dos valores ahora en nuestro programa en Blitz 3D Lo que vamos a hacer es como podemos utilizar este sprite sheet Para ir moviendo las diferentes posiciones al ogro Bien También vamos a ver el color de fondo Fíjense que el color de fondo es 255 x 255 Que es el color blanco Para ver color de fondo pueden ver con esta herramienta Cuentagotas Y seleccionan y aquí le va a salir el color Bien Con esa información ya vamos a poder pasar a programar nuestro juego Abrimos Blitz 3D Lo que vamos a hacer es partir del programa que habíamos realizado en el anterior video tutorial Para ahorrarnos algo de código Bien Y vamos a cargar la imagen Entonces acá vamos a cambiar a hacer ogro Para poder identificar Vamos a ver donde tenemos esa imagen y como se llama La tenemos dentro de la carpeta img Y se llama ogre Entonces aquí Vamos a asegurarnos que el ogro esté en png Bien, fíjense que es una imagen png Entonces Entonces Aquí vamos a colocar ogre Borramos esto Muy bien Y acá tenemos que colocar el ancho y el alto El ancho es 109 Y el alto es 146 Bien Ahora bien Necesitamos saber Bueno, acá teníamos De 0 a 4 por la cantidad de imágenes Que teníamos en el anterior video tutorial Ahora Aquí Vamos a tener en total 16 imágenes Porque vamos a contar 4 Columnas por 4 filas de imágenes Nos da una suma de 16 Entonces aquí vamos a ir de 0 al 16 Bien Y la máscara de imagen De logro Va a ser Más sencilla 255 255 Y 255 Ahora bien Antes de seguir Aquí vamos a definir 4 constantes La primera Me va a indicar Que voy a estar mirando Hacia arriba Bien Entonces Voy a utilizar esta tira de imágenes Esta tira de imágenes Va a comenzar De la posición 12 ¿Por qué? Porque tenemos De la 0 a la 3 Tenemos hacia abajo De la 4 A la 7 Tenemos hacia la izquierda De la 8 A la A la 11 Tenemos hacia la derecha Y de la 12 A la 16 O a la 15 Perdón Tenemos hacia arriba Entonces Ahí vamos a comenzar Poniendo De app 12 Y ahora vamos a ver Cómo vamos a utilizar esto Vamos a copiar Para hacer lo otro Vamos a pegar Bien La siguiente que vamos a hacer Va a ser De Down Bien Nos fijamos En Photoshop La que va hacia abajo A partir de la 0 Entonces aquí Colocamos 0 Luego tenemos De right Que es para el que vaya Hacia la derecha Si nos fijamos El que va hacia la derecha Es a partir Del 8 Y de left Que es el que va Hacia la izquierda Y este va a ser El último que queda Que es 4 Bien Bueno Ahora lo que vamos a hacer Es crear un timer Luego a frame Lo vamos a colocar En 0 Y vamos a colocar Un valor de x Y un valor de y En este caso De 200 Vamos a inicializar El buffer Con el back buffer Como habíamos visto En el anterior Video Y ahora vamos a Inicializar Que la dirección Sea igual A D Down Si Es decir Va a comenzar Mirando Hacia abajo Vamos a entrar En el bucle principal Vamos a eliminar En cada paso Del bucle Todo lo que dibuje Para que de la forma De animación Y ahora vamos a Hacer un draw image Que vamos a Dibujar en la pantalla Vamos a dibujar A nuestro ogro En la posición x E I Bien Ahora porque La I va a ser variable Porque como vemos El ogro no solamente Se va a mover Hacia los laterales Sino que también Se va a mover Hacia arriba O hacia abajo Es decir Que va a afectar Al eje De coordenada I Y ahora frame Va a ser Más La dirección A la que esté Mirando Bien Entonces Si por ejemplo Estamos mirando Hacia arriba El frame Va a ser Frame por ejemplo Va a comenzar en 0 Más la dirección La dirección Va a ser 12 En el siguiente frame Frame se va a aumentar En 1 Va a ser 13 Es decir Vamos a ir recorriendo Estas imágenes Bien Esa es una forma Bastante óptima Para poder trabajar Cuando tenemos Un movimiento Estilo RPG Entonces Ahora Vamos A colocar Lo siguiente Si K Down Si se presiona La tecla 205 Entonces Esta es la tecla La 205 Es la flecha A la derecha Bien Entonces X Va a ser igual A X Más 5 Y la dirección La va a poner En D Right Bien Entonces A X Lo vamos a aumentar En 5 Y vamos a Colocar la dirección En D Right Es decir Esta dirección Que está mirando Hacia la derecha Y en este caso Se tendría El valor 8 Bien Porque Porque fíjense La constante En este caso Tiene valor 8 Ahora vamos A copiar Y vamos a pegar Esto para Las otras direcciones Aquí en lugar De 205 Va a ser 203 Y X Va a ser Menos 5 Para indicar Que se está Que se está Moviendo Hacia la izquierda Luego Vamos Si presionamos La tecla 200 Aquí va A modificar El eje Y Y En este caso Va a ser Y Más Perdón Y menos 3 Le vamos a poner En este caso Y va a estar Yendo Hacia Arriba Fíjense Que también Estaría bueno Aquí No es muy Entendible Esto Si Tendremos Que tener Una muy buena Memoria Para saber Que significa Entonces Podríamos haber creado Una constante Que sea Tecla Por ejemplo Vamos a hacer Ahora Down Va a ser Igual A 208 Entonces Cuando copiemos Acá En lugar De 205 O 208 Que sería La tecla Hacia abajo Vamos a poner Tec Down Bien Entonces Ya sabemos Que la tecla Hacia abajo Y aquí Va a ser La I Se le va a aumentar En 3 Y la dirección Va a ser De Down Bien Bueno Ahora a frame La vamos a aumentar 1 Si A frame La aumentamos 1 Para que vaya Para que pase Al siguiente Frame De la imagen Bien De aquí Pasaría aquí Y si estuviera aquí Va a pasar aquí Luego vamos a tener Que borrar Esto Bien Y ahora si vamos a indicar Si frame Es igual a 4 Entonces Frame va a ser igual a 0 Bien Ponemos un Enif Bueno Esto lo vamos a sacar Tendríamos que validar Igualmente Pero ahora tendríamos que validar La parte superior E inferior Lo vamos a sacar Para no complicar el video Ponemos White timer Flip Went Bien Y ahí creería Que estaría Bueno Vamos a guardarlo Y vamos a probarlo Apretamos Run Bueno Hay un problema con los frames Ahora vamos a ver Cual es el problema Bien Aquí borré El Sin querer Borré el frame Igual a Frame Más 1 Bien A ver ahí No Seguimos con problemas Muy bien amigos Ahora vamos a ver Por qué ocurre este problema Cuando presionamos Ejecutar aquí Nos salta Not enough frames In bitmap Eso es porque Según el cálculo Que realiza Blitz 3D No alcanza A cubrir Toda la imagen Que tiene Es decir La multiplicación Que hagamos acá Por la cantidad De frame Me va a dar mayor Que la imagen total Que tenemos Entonces le da un error Bien Es muy probable Que nosotros No hayamos equivocado A la hora De colocar Los parámetros Correctos Aquí Porque 16 imágenes Sabemos que tiene Este gráfico Entonces lo que vamos a hacer Es modificar estos valores Aquí vamos a poner 107 Y aquí vamos a poner 144 Lo disminuimos un poco Bien Ahora vamos a ejecutar Y ahí ya vamos a ver Nuestro personaje Moverse Si apretamos Hacia la derecha Se mueve Hacia la izquierda Hacia arriba O hacia abajo Bien Ahora fíjense Que va muy rápido Eso lo podemos controlar Con el Create Timer Vamos a ponerle aquí El valor 7 Bien Ahí ya va A otro tipo De velocidad Del frame Por segundo Y si quisiéramos Que el personaje Fuera un poco Más fluido Deberíamos tener Mayor cantidad De imágenes En nuestro Sprite Sheet Bien Pero ahora ya El gráfico Está funcionando Correctamente Bueno amigos Espero les haya gustado Nos estamos viendo En el próximo Video tutorial De este curso De programación De juegos Con Blitz 3D Hasta luego